Fabio Muñoz y el tango, hola Fabio, ¿cómo estás? ¿Qué tal Hugo? Buen día, buen día para todos. A ver, vamos a recordar a quién. Vamos a recordar, vamos a hacer esta introducción primero, vamos a recordar los últimos grandes que están quedando en la historia tanguística. Lamentablemente las últimas orquestas que siguen desde la década dorada del tango y siguen actualmente tocando. Estás hablando de Leopoldo Federico, por ejemplo. Exactamente, a Leopoldo Federico, que sigue actualmente, hace 50 años ininterrumpidos, que está con su orquesta, porque recordemos que Leopoldo Federico empezó con su orquesta gracias a Julio Sosa, que lo pidió como acompañante de Julio Sosa cuando era solista. Esos fragmentos de películas que vemos de Julio Sosa, allí forma la orquesta a pedido de Julio Sosa el maestro Leopoldo Federico, que nunca se imaginó que iba a ser director de orquesta. Pues él, siguió hasta el día de hoy, sigue tocando y cantando el cantor que reemplazó, entre comillas, a Julio Sosa, que es un gran cantor como Carlos Gari. Y quiero recordar esto también, porque hoy vamos a escuchar el tango Alma de Bohemio. Una pequeña reseña vamos a hacer de este tangazo, uno de los tangos más pedidos, más solicitados, que tiene justamente la música ciudadana, y que dejaron huellas. ¿Por qué digo esto? Porque Roberto Rufino, en la orquesta de Carlos Di Sarli, hace un tango espectacular, una versión espectacular de este tango, Alma de Bohemio. Y un día falta al ensayo de Carlos Di Sarli, por razones particulares, y lo graba, lo canta, nada más ni nada menos que el querido Alberto Podestá, donde hace una creación inolvidable, la máxima de todos los tiempos, como es Alma de Bohemio. ¿Y por qué digo esto? Porque con la voz, la potencia que tenía este grande, y que sigue teniendo el querido Alberto Podestá, hace que la gente tome ese tango como la mejor introducción que tuvo el tango, por su modulación de voz. Así que hoy vamos a recordar, en honor a esos grandes que están haciendo historia y siguen haciendo historia, los vamos a recordar a Leopoldo Federico, con este Alma de Bohemio, y este cantorazo con plena vigencia nos emociona Carlos Gari y Leopoldo Federico, así. Sí, sí, sí. Peregrino y soñador Cantar Quiero mi fantasía Y la loca poesía De allí en mi corazón Lleno de amor, de alegría Volcaré mi canción Siempre sentí la dulce ilusión De estar viviendo mi pasión Si es que no vivo lo que sueño Yo sueño todo lo que canto Por eso me encanto es El amor Mi pobre alma de poemio Quiere acariciar Como una flor Perfuma Y en mis noches de dolor Me voy con las estrellas Y las cosas más bellas Donde pierdo se soñan Porque le confío a ella Todavía sé de amar Siempre sentí la dulce ilusión Estar viviendo mi pasión Si es que no vivo lo que sueño Yo sueño todo lo que canto Por eso me encanto Por eso me encanto es El amor Mi pobre alma de bohemio Quiere acariciar Y como una flor Perfumar Lleno de amor De alegría Volcaré Mi canción